No, yo creo que ahora vamos al del de... ¡Ay, vean al conejo! Vale, a este conejo lo que hay que hacer es... ¡Ajá, encerrarlo! ¡Ay! ¡Ya, lo agarré por fin! ¡Vamos! ¿Quieren ver el secreto, el método del speedrun? Esto me encantaba, además de que yo una vez lo logré hacer, ¿vale? Esto es para evitar tener que hacerlo de las 30 estrellas, ¿vale? Y poder enfrentarse a Bowser en su segunda fase rápido. Listo, hay que dejar al conejo... Al conejo malo... ¡Así! ¿Y ahora? No, pero yo ahora tengo que volver a traer al conejo. ¡Ya! ¡Eso! Toca era pasarlo a él... Ah, listo, listo, ya entendí. Se viene el último paso, que es lo mismo, hacer lo mismo en la otra puerta y ya está. ¡Listo! ¡Eh, eh, eh!